El desliz menos elegante de Jaime Peñafiel contra el rey Juan Carlos, el emérito no lo ha tenido todo. El rey Juan Carlos, 85 años, está exiliado en Abu Dhabi, pero ahora poco a poco se las arregla para usar un poco más todo el tiempo libre que tiene. Por ejemplo, hace algunos días se trasladó a Francia para acompañar a Mario Vargas Llosa, 86 años, a su ingreso a la Academia Francesa y se cree que en breve podría regresar a España, al menos de visita. Quien debe tener esos detalles es Jaime Peñafiel, 90 años, aunque no los desvelará hasta que tenga autorización. Jaime Peñafiel es uno de los periodistas que conoce más de cerca los entresijos de Zarzuela. Esto, porque empezó a trabajar para la revista, Hola, cuando el marido de Doña Sofía todavía era príncipe. En cuanto se incorporó al citado medio, el rey Juan Carlos lo convocó para hacerse amigos y, desde entonces, no se han separado ni un momento. Tan cercanos son que, por ejemplo, tras los escándalos protagonizados por el emérito, Peñafiel aún lo defiende. Asegura que no hay maldad en él y que, por el contrario, el rey Felipe es un mal hijo y la reina Leticia una fulana que nada debería hacer en el palacio real. Sin embargo, cuando él necesitó a un amigo en el monarca, no lo encontró. El rey Juan Carlos dejó en evidencia su envidia ante Jaime Peñafiel. En diálogo con «Duele porque importa», el segmento de Joaquín Prat, Jaime Peñafiel sentenció que el rey Juan Carlos le manifestó su malestar al saber cuánto cobraba por su trabajo en la revista «Hola». La intención del reportero no era exponer a su amigo, sino simplemente relatar una anécdota, pero de todos modos terminó por hacerlo. El suegro de Doña Leticia consideraba que la paga de Jaime era alta en comparación a la que él recibía por ser rey. El Nacional.cat, es el medio que se ha hecho eco de esta noticia y son ellos quienes se han tomado el trabajo de hacer la conversión de aquellas pesetas a la moneda actual. Estaríamos hablando de unos 14.000 euros mensuales que, aunque parezcan poca cosa, no lo son tantos y se considera que casi no tenía gastos. Quizás, por aquel entonces lo que don Juan Carlos quería no era el salario de Jaime Peñafiel, sino su vida entera. Casi arruina a su nieta. Producto de los escándalos de corrupción de los que se lo encontró responsable, el rey Juan Carlos puso en peligro la monarquía española. Su hijo restauró la institución, pero, de lo contrario, el sueño real se habría terminado.